El transporte público de pasajeros mantendrá la tarifa de 4.50 pesos por lo menos hasta marzo del próximo año, anuncia Santiago Carrillo Sánchez, director general de Autocar. Explica que las cuatro empresas que prestan el servicio en la ciudad tuvieron que organizarse reduciendo el número de unidades en servicio, pero no las frecuencias, para aguantar la crisis. Tuvimos otro incremento más en el diésel, ya van cuatro que llevamos en un mes. Nos está impactando durísimo en todos los que son insumos. Estamos esperando ya terminar el año para poder hacer un análisis. El también vicepresidente de la Coparmex señala que los líderes del sector harán una evaluación de hasta dónde pueden seguir con la misma tarifa, porque todos sus insumos dependen del petróleo. Llantas, aceites y combustibles son derivados del hidrocarburo. Obviamente a la industria del transporte, tanto urbana, la foránea y la de carga, es golpeada muy fuerte cuando se van para arriba los costos de los insumos. Carrillo Sánchez refiere que se ha eficientizado la operación, porque ya no se ocupan operadores de ocho horas, sino turnos de doce con descanso de un día, lo que ha permitido a las empresas que prestan el servicio sobrellevar la crisis. Advierte que se viene una escalada de precios y lo que están haciendo los autotransportistas es trabajar al interior de cada compañía, tratando de reducir costos para no impactar a la comunidad, para aguantar hasta donde se pueda. El directivo de Autocar recuerda que están a la espera de poder crear un carril confinado, corredores progresivos para demostrar que sí se puede tener un transporte de mejor calidad y con menor tiempo de recorrido, lo que se traduciría en menor consumo de combustible, llantas y frenos, para cambiar nuestro paradigma de transporte, lo que prevé ocurrirá hasta después del primer trimestre de 2009. Todavía no lo hemos considerado, te digo, porque estamos en espera de cómo va a terminar todos estos alzas que están viniendo sobre diésel y sobre insumos. O sea, sería muy aventurado hablar ahorita de algo, ¿no? Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!